Hola chicos, aquí les traigo otro video sobre Freddy y lo que es una buena equipación para lo que es el nuevo modo arcade Si, esta combinación es super legendaria ya que te equilibra, te da daño, alcance, te aumenta lo que es un poco la vida máxima Así también lo que te reduce la dispersión Y sin más preámbulos, empecemos En el arcade de este fin de semana, las reglas son reanimación desactivada y las habilidades no se cargan automáticamente Por lo que esta buena combinación de equipamientos cae como anillo al dedo Ya que Freddy tiene muchísimo daño y también es muy muy veloz Tenemos que ir con cuidado, tenemos que darle siglosamente Normalmente estamos tocando ahorita contra box de compañeros Lo que lo hace un toque más complicado Cuidado Cuidado Buena, de vaina me matan Vamos, vamos, vamos Una doble kill, casi que nos matan ahí Tenemos que ir con este bastión Este bastión si juega bien Tenemos que hacer, también tienen que tener en cuenta que tienen que hacer Como combos, combinaciones Y recuerden que si hay un compañero Un compañero que tenga escudo como un ángel O un bastión, bien ganamos Pueden hacer lo que es la combinación del tren Agarramos munición Los accesorios que le vienen perfectos es el visor, las balas explosivas y bueno, el cargador mejorado Pero no tanto Depende pues Eso es muy relativo Porque si tenemos a alguien de nuestro equipo que cargue muy lento Preferible dáselo a él Aquí se lo vamos a dejar aquí, aunque esto sea un box Claro, y esta es otra también Si son bugs No, no se lo dejen Uy, casi nos matan Estamos en peligro de muerte Cuidado, cuidado Pero yo leí por aquí Aquí también hay que ir por lo que es el borde Vamos a darle con cuidadito Cuidadito Uy, no Bien Nos llevamos una kill ahí Vamos a agarrar esto El cargador mejorado Agarramos un poquito más de municiones Aunque ya quedamos tres Uy Muy bien El visor Vamos a ver si podemos agarrar Uy, las balas explosivas Bien Vamos a agarrar la munición Y La munición y la cura Eso Bien Vamos a darle con los compañeros Así sean boxes Y quedarle junto con ellos Bueno Depende También Porque depende Usted se posiciona Usted lo agarra en la espalda Y eso Para que no lo Vamos Le lanzamos la única granada Que tenemos No te mueves Ay, qué broma Ve Y rodeamos Rodeamos siempre donde esté la pelea Quiero decirle Llegamos Entramos Y salimos Cosas así Siempre mirando Para todos lados Uy Aquí estoy muy peligrando Pero vamos a darle para atrás Siempre jugando Con lo que es Nuestros compañeros En el medio Claro Como le digo Si no Van unidos siempre Si a usted les toca Este modo Arcade Y les toca Hacer equipos Con compañeros reales Es preferible Que siempre Lleven un cuervo Consigo Y le dejen Al cuervo Lo que son Todas las habilidades Uy Cuidado Cuidado Quedamos Queda uno Queda uno Porque ahí dice Con vida cuatro Vida cuatro Y que ir dando Mirando Para todos lados Buena Bien Agarramos La munición El cargador mejorado Uy Nos agarró Un botiquín Bien Y agarramos Esto Excelente Nos duplicó Las balas Ya Igual Estamos bien Y mira Un compañero Real Bien Mato a alguien Ahí Uy Cuidado Tenemos el combo Bien Buena Bien Bien Tenemos que ir Con cuidado Vamos a ir Con este compañero Buena 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 Excelente Agarramos El visor Miramos Para todos lados Lo mames Nuestro compañero Excelente Ganamos Bueno amigos Espero que les haya gustado Muchísimo el video No olvides Apoyar con un rico Lino like Suscribiéndote Y dejando Tu like Nos vemos en la próxima Cuídense Adiós